Bueno, sos hermoso. Yo por ahí vengo a veces a ver si le digo qué lindo que sos. Pero en el sentido de qué linda personalita. Te amo le dijiste. No por privado, ¿no? No, un privadito sos hermoso. Te amo. ¿No le decís a un amigo te amo, una amiga te amo? Bueno, y si al pibe le gustan los chicos lindos como Santi Maratia, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que me parece, tengo entendido, que en la casa era medio mataputo. O se hacía. Bueno, dijo que era un personaje igual. Dijo que era un personaje de un tincho. Homofóbico, ¿eh? Mirá, era ese el pibe que más necesitaba la plata. ¿Qué? No. No, no, no. ¿Saben con lo importado con lo que se fueron los anabólicos, los implementos, a cualquier vida? Es verdad que eso es caro. ¿Esto es chiste? Todo dólar eso. Caí, caí, Beto. A mí me gustaba Holder. Mira, todo el mundo estaba hablando de Holder. Me parece un desperdicio que haya salido de la casa. Yo lo voy a extrañar mucho. A mí me hacía reír. ¿Me hacía reír? Yo creo que tengo con mis fichas en que ahora sale y en un par de semanas viene esa parte del juego donde entran los que se fueron y vuelve a la casa con información. Más divertido. Para que juegue mejor. Si a vos te parece que... Sí. Acordate de esto. ¿Vos qué decís? ¿Hago como Horacio? Me estoy riendo porque Horacio está calculando... No, no, no. Está en casa acá. Estuvo despacio. Claro, que está hablando del participante y de su compañero que se llama igual. ¿Cómo, querida? Yo tenía un compañero. Que estaba hablando de su compañero que se llama igual. Con las acotaciones de Horacio. Y dice, yo una vez en el banco, en el banco... Me hablo, Horacio. ...que era Holter. Holter. Holter.